Iván Duque felicitó a Galán, Pico y Char. Dijo que Colombia rechazó el populismo. El expresidente Duque dijo que Colombia se expresó en democracia en la jornada de este 29 de octubre y que envió un mensaje de rechazo. Los colombianos salieron a las urnas este 29 de octubre para escoger a sus autoridades locales. En las principales ciudades del país ganaron candidatos lejanos al pacto histórico o al proyecto del cambio del gobierno del presidente Gustavo Petro. En Bogotá, Carlos Fernando Galán alcanzó el 49,02% de los votos y se consolidó como el ganador en primera vuelta. En tercer lugar quedó Gustavo Bolívar con el 18,71% de los votos. Sin muchas sorpresas, las elecciones en Medellín dejaron como nuevo alcalde a Federico Pico Gutiérrez, quien obtuvo más de 50 puntos por encima de su más cercano contendor Juan Carlos Opegui del partido independiente de Daniel Quintero, cercano al proyecto de Petro. Ese escenario se repitió en Cali en donde el ganado Alejandro E. y en Barranquilla Alejandro Charles truco por tercera vez, pues ya había sido alcalde en 2008 y 2019. Así las cosas han sido varios los que han hablado de una derrota del pacto histórico y un voto de castigo contra el gobierno. Entre esos estuvo el expresidente Iván Duque, quien aseguró que Colombia hoy se expresó en democracia y envió un mensaje de rechazo. El expresidente dijo que ese rechazo fue al populismo, la demagogía y el autoritarismo ideológico. El mandato popular de estas elecciones es contundente, dijo Duque. Al tiempo, felicitó a Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Alejandro E. y demás alcaldes y gobernadores electos por sus victorias en las diferentes ciudades y departamentos del país.